Estamos por entrar a la cárcel de la Stasi, la terrible agencia de espionaje alemán en donde se torturaban a los presos políticos. Mi nombre es Lothar Schulz, soy un antiguo preso político de RDA, de República Democrática Alemania y hace 40 años, en mi edad 28 años, 29 años, al final de los años 70, he pasado un año y ocho meses en el cárcel político de RDA. ¿Tuvo miedo? Hoy, hoy, ¿durante? Claro, claro, el problema en una dictadura en el cárcel es No sabes tu futuro, no sabes lo que se pasará con ti en los próximos minutos, horas, días. Es el gran problema. Estamos dentro de la cárcel de la temible Stasi y vamos a entrar a uno de los carabozos. Impresionante. Acá, al principio había siete personas, después vivían cuatro y durante años tenían un cubo para hacer sus necesidades. Así que, imaginen ustedes el olor. Tenían una cama. No podían dormir durante todo el día. Tenían determinadas horas. Estaban controlados por los guardias y no salían de aquí, no tenían ninguna actividad física. Todo el día tenían las luces prendidas, se apagaban y se prendían para que no tuvieran noción del tiempo. La brutalidad de la Alemania comunista, aquella que el muro identificó. Bueno, estamos en el calabozo, uno de los calabozos. Este tiene ventana y vamos a ver qué es en eso. No, no se ve nada. Se ve un poquito de la luz del día. Pero claro, así que claro, esa cama estaba tapada. Esto era el submarino. ¡Qué horror! Muy bien. No, no, no. Se va a te daño. ¡Qué horror! Un año無ooo Ha ahora Un año Un año Gracias por ver el video.